Y muy buenas a todos aquí Altair grabando Block and Load Estamos aquí de vuelta ya con muchas ganas y con nuevos juegos preparados Sobre todo quería explicaros que ya ha vuelto por fin el juego Después de mi último vídeo que ya me creía que no iba a volver a cogerlo Muchos me enviasteis mensajes diciendo Altair que le han metido nuevos personajes, nuevas cosas y demás No me lo creéis la verdad Y lo he comprobado por mi mismo Y tenéis toda la razón del mundo, culpa de ella Han metido un personaje nuevo, vale que de momento Solo es un personaje, no lo he visto todavía, la verdad no sé lo que hace Para lanzar un farol que explota al impactar Vaya, botón derecho del mouse que lanza, vale Que convierte todos los bloques de la zona donde impacta en bloques de piedra ¿En serio? ¿Qué es? ¿Estilo un minero? ¿Extraño o qué? Al agacharse tanto una baza más rápido que los demás personajes Sí, es estilo un minero Este es para darle por detrás a los personajes Tendo de sus compañeros de equipo cercanos provocan más daño al romper cubos Vale, está claro cuál va a ser su función a hacer backdoor Caba un túnel y luego explota al quedarse sin energía Uh, vale Esto puede estar chulo El farol es de lo que más me ha gustado, la verdad Los faroles kobold Vaya, eso me suena Eh, han metido aquí bloques Que por lo visto me han regalado uno Porque tengo uno aquí abajo Eh, disponible, eh No sé a qué pulsar Ah, vale, sí, disponible uno gratis No sé qué he tocado A lo mejor la he liado y tenía que haber abierto el de diamante Pero chuchito, no pasa nada Todo está bien Luego en unas horas Vale, pues esto está bien En que, yo qué sé Podéis comprarlos Pero encima También se puedan Eh, al fin y al cabo Cada ciertas horas Cada día, por así decirlo Eh, obtener uno gratis Está bastante bien, la verdad Lo de los personajes Lo de los bloques También lo han cambiado Bastante, bastante Está muy chulo Ahora aumenta también estadísticas Por lo que veo Este sí Mira, este lo puedo aumentar Al igual que la bomba Y un par de cosas Este lo puedo llegar a aumentar Y se supone que a nivel 2 Aquí pone durabilidad a la derecha Que de 150 pasa a 155 Está bastante bien Luego el coste del bloque a 14 El tiempo coste Uf, está muy muy bien, eh Está muy bien Pues lo voy a mejorar seguramente No sé qué es lo que me cuesta Polvo Pero dónde está ese polvo Es que no lo puedo ver aquí A ver, aquí abajo está El oro El platino Y el bloque este Que te regalan Pero Pero, 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 pero El polvo ese Donde puedo ver cuánto tengo A lo mejor vosotros lo estáis viendo Y me estáis matando Pero yo no lo veo Bueno, yo lo voy a mejorar Que no cuesta nada Supongo, aparte del bloque Y ya está Lo mismo Es que este bloque lo utilizo yo mucho Al menos yo Vale, pues vamos a jugar ya Por fin de tanto tiempo Le vamos a dar muy fuerte Y que sepáis que estoy preparando Un nuevo evento De suscriptores Eh, para volver ahí A todo el mundo A darle caña al juego Ahora que ha vuelto Esperemos que los del juego No se Duerman en los laureles Y ahora que empiecen a meter Cosas nuevas Con más regularidad Ya que han metido a este Pues que vayan poco a poco Metiendo más personajes Que no tarden Que quiero decir Que han tardado en meter Un personaje nuevo En contenido nuevo Un año Fue exageradísimo Dicho esto Vamos a echar una partida Ahora os veo Y aquí estamos de nuevo Después de tanto tiempo Estamos con Rolly Polly Que creo que nunca Os lo había traído Y ahora Bueno, os explico en un momentito Las cosas que hacen Mientras defienden rápido el resto Básicamente Bueno, esto es Lo de la herramienta Ya lo sabéis Está bastante chulo La verdad es Esta es la herramienta Está el arma principal Que son estos cañones Que sabéis que son Los que siempre Me dan tanto asco Los cuales Eso es el click izquierdo Y a click derecho Tiran dos Que se juntan Llegan un momento Y explotan También pueden explotar Cuando impactan Con un objetivo Lo mismo que los otros Vale El Arma secundaria No es un arma Son propulsores Básicamente Tú te tiras a cualquier sitio Y puedes coger Y volver Y volver a subir Y volver a subir Vale No ha pasado nada Pues he hecho Un bonito día La verdad Está bastante chulo Pues básicamente Los propulsores Cogéis Y avanzáis Y podéis volver a subir A ciertos sitios O tiraros En ciertos Otros sitios O defender Ya que el bloque Este lo hemos mejorado Está bastante chulo El siguiente nivel Tarda menos en construir Eso estará bastante bien Lo tengo que intentar Lo que nunca he entendido Del hámster este Es el escudo Me parece un poco Malillo Pero quizás que no lo entienda A ver Básicamente Lo pone aquí Brinda inmunidad Ante los golpes críticos Claro Me acabo de enterar De que en este juego Golpes críticos Pero es que El problema que tiene Es que cuando lo tira No os podéis mover Básicamente Yo estoy pulsando las teclas No sé si os escucharéis Y ahora No te puedes mover Entonces Como que te deja Un poco vendido Te tienes que quedar Quieto En medio De todo el tiroteo A ver Supongo que será para Tú te pones En un sitio alto Yo no sé Ahí Te pones el escudo Y empiezas a disparar Misiles en la boca De toda la gente Que veas Pero Que te quedas Un poco vendido Que como haya un francotirador Te puede dejar Bastante tocado O a lo mejor Son los tiros Del francotirador Lo que mitiga Con los golpes críticos No lo sé Si lo sabéis Dejadme en los comentarios Porque no tengo idea Que por cierto Dejaré en la descripción Mi canal de Twitch Porque voy a hacer Directos de Dead by Daylight También Que lo estoy jugando Bastante últimamente De Zay Que es un juego De estilo murder mystery Que ese si queréis Lo podemos jugar Entre todos Porque es gratis Básicamente Y que más Ah si Bueno el canal de Twitch Recordad Seguidme Y Vamos a hacer un nuevo evento De suscriptores En el cual Habrá un premio De platino En el juego Ya sabéis La moneda de pago Por si queréis Alguna skin y tal Habrá un premio Para el ganador Obviamente Voy a No prefieres ponerlos Bueno vale En el ladrillo Te ayudo Iba a poner yo Los de arenita Vale Pues vamos a poner trampas Vamos a poner un barrilico Por aquí Que el barril No os lo he explicado Básicamente el barril Cuando lo pisas Deja un montón De ácido Aparte que hace Como una Pequeña explosión Venenosa Estilo Como la Como la de La doctora Pero no tanto Mira Lo voy a enseñar Vale Vamos a dispararle ¿Veis? Esto Básicamente Le hará daño A los enemigos Los envenenará Me he caído Vale No pasa nada Tengo los propulsores No Los he gastado Y no he recargado Soy muy inteligente Subo por aquí Subo por aquí Vale Pues vamos a poner Rabares Por toda esta zona Antes de que nos la ríe Alguien Viniendo por abajo Y el minero Lo voy a traer El próximo vídeo Porque a mi me ha gustado La verdad Me parece Tiene que ser divertido No se si vosotros Lo habréis jugado Ya alguno Pero Tiene pinta De ser un personaje Muy muy divertido La verdad Vale Ahí está Desde que me dijisteis Que todos los personajes Pueden saltar de altura Vamos Es lo mejor Que he visto nunca Vamos a poner un radar Por aquí Aquí mismo Vaya Bueno si Lo dejo aquí Ahora ya Ahora lo tapo No os preocupéis No hace falta Que me empecéis A tirar ahí La casa Por la ventana Lo voy a proteger Medianamente Ahí está Perfecto Y voy a poner Un último radar En nuestra base Como no En nuestra base Voy a poner un bloque Para subir Espera Seguro que hay unas escaleras Pero como yo soy así Sabéis que me gusta Hacerlo todo complicado Vaya No está protegido Siquiera Eso es malo A ver si me da tiempo Lo dudo Vamos rápido Vamos rápido Estos se pueden mejorar También los ladrillos Porque si se pueden mejorar Para que aguanten A lo mejor un poquitín más Estaría muy bien Sobre todo explosiones Si resisten explosiones Ya sería mejor Que los de arena Incluso Vale No me da tiempo Que tengo que ir a atacar Que soy atacante Voy, voy, voy Voy muy lento Vosotros ya habríais construido Esto 70 veces Pero bueno No pasa nada No pasa nada Esto lo acabo ya Dos más Ahí está Vámonos Me ha faltado Recargar un poquito La munición Sobre todo los propulsores Porque creo que Si sigo sin tenerlos Pero bueno No pasa nada Ni ese allá A ver si Qué gracia de aquí Creo que no No sé si estoy dando Creo que no Eh, hay municiones No sé si hay municiones Por aquí Bueno, voy a ayudar Aquí a la gente Ahí está Venga, este muerto Vamos, seguimos Asistencia Ese que nos asome Perfecto Vamos por ahí Uh Vale, no pasa nada Se está recargando La arma Podría acercarme En rally Ahí hacer esto Pero bueno Vamos a intentar Vale, vamos Ahí está Vamos a darle Seguimos hasta que lo dejen Voy a ponerme el escudo Vale Tenía que haberme puesto El escudo antes Ahora que lo pienso El escudo puede ser bueno Es verdad Puede ser bueno A la hora de Atacar los inhibidores O los nesos Porque estás quieto Al fin y al cabo Ahí sí que puede ser útil Te lo tiras Y aguantas un poquito más Está bastante bien Estar atacando un compañero Había debajo un compañero O era mi cuerpo No lo he visto No sé No pasa nada Vamos para allá Lo de los propulsores está bien Tiene muy pocas cargas Supongo que se podrá mejorar Eh Eh Bueno que se ocupe Un defensor ¿No? Supongo que se ocupará Un defensor De pararte Eh Ahí le estoy dando Ahí le estoy dando Ahí le estoy dando Ahí está muerto Venga Voy a cambiar propulsores Subimos Va ¿Ves? Es que Tirarse el escudo Ahí me he tirado el escudo Pero tirarse el escudo Ahí en medio Es que Todavía estoy intentando ver Para que sirve realmente Pero te dejan muy vendido Por eso Vale ¿Cómo puedo quitar los No hago más que darle a la H Para quitarle los consejos De la izquierda Luego lo miro Tiene que estar en opciones O algo de eso ¡Wey! Me recato a dar los saltitos Estos Me está tirando Con un lanzagranadas El flipado A ver si viene A ver si viene ¿No? No, no viene Vale Pues vamos a subir por aquí Vale Venga Vamos a tragarle Esto es Ni se dan cuenta Hay alguien Hay alguien cerca Los estoy escuchando No sé si es aliado No, aliado no es Vale Da igual Perfecto Se ha quedado Nada Seguimos Vamos solo con asistencia Madre mía Se nota que he vuelto Desde hace tiempo Pero bueno Aunque vayamos solo con asistencia Hemos hecho La vida se la hemos bajado Casi todos nosotros Vamos Algo que esté bien Vamos a ir para allá Anda Ese no Vale Voy a pararle Voy a pararle Porque si no No la va a liar Vamos Cierro Y nos vamos Espabilado Querebre espabila Pero claro ¿Y qué somos? ¿Dos atacantes? ¿Eh? Madre mía Como se va un poco lagueado ¿No? Mira Otro que no ha llevado Buenísimo Pero Un poco lagueado ¿No? Ese tío No No, 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 no No me mates No me mates Mira Va con Tony va con la habilidad esta Que creo que me dijiste Que hacía A la escopeta Muy útil Creo que era eso Vamos Tengo que ponerme Porque me han quitado Las mías Mis habilidades Que tenía compradas Me tengo que volver Sea porque seguramente Me las habrán quitado Pero porque Han hecho cambios En el juego Entonces al hacer cambios No han reiniciado todo El robot me aguanta Un montón los tiros Venga Ahí está fuera ¿Dónde está este? Buah Aquí han hecho un agujero De los buenos Vamos por este Vamos por este Vamos por este Ahí está Venga Dos kills Muy buenas Vamos para arriba A ver si no me vuelvo A caer al agua ¿Ahí hay una cura? Sí Vale Me he caído Dejad de empujarme Me ha empujado Ahora el ninja Vale, venga Vamos a pillar municiones Y vida Y nos movemos Que tenemos que tirar Esos ya Mira que esto Lo anexo y difícil Paso A por eso hay que pararle ¿Eh? Venga Espabilado Que eres un espabilado Ah vale Se ha liado Que iba a disparar A un aliado Vale Venga Venga Nos movemos Nos movemos Están los compis Ahí Pegadle 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 al centro Vamos Aunque muera Esto lo tiramos ¡No! ¡Esto es un toque! ¡Dale! ¡Ey! ¡El ninja! ¡El ninja! Eres malísimo ¿Qué vas? Y seguro que va el primero No sé cuál de los dos es Pero es malísimo Prefiere ir a por las kills En vez de por el inhibidor ¡Ay! Y ahora tiene todo el escudo Menos mal que el escudo Cae de dos Tres golpes ¿No? Cae a dos Tres golpes ¿Cómo le odio a ese ninja? Le odio en serio Si alguna vez El objetivo Está a un golpe Pegarle Las kills son tontería En este juego En este juego Lo que mandan son los objetivos Vamos ahí Vamos ahí Se aguanta un montón ¿Eh? Venga No sé para qué me he tirado El escudo Vale Vamos a por esto Y ya está Porque Lo tenemos Mira Es que hay un ninja ahí Y no lo tira ¡Hombre! Tota dottería No sé por qué hago Las escaleras Ya sé que se puede subir Dos bloques ¿Dónde está el otro? Aquí está ¡Uy! ¿Eso es nuestro? Sí, es nuestro Voy a ver si se lo come ¡Dios! La ralentización ¡Uuuh! Tenía que haber disparado Han puesto un teletransporte Vale No pasa nada Ya llegamos ahí Estamos ahí Una masa Está tensa la partida ¿Eh? Parece que necesitan ayuda Vale Se lo han destruido todo Han caído en paquete Vale Pero vamos a por Ya tenemos a alguien Que ha ido a poder Perfecto 600 cubos Vaya Esto nunca he sabido hacerlo Ahora Vale Perfecto Vamos por allá El robot me aguanta muchísimo Los disparos Aquí no habría Tenemos que irnos Son muy pocos ¡Eh! Tenemos a un ninja detrás ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Vamos! ¡Muere! No. No. Vale, nos curamos, nos curamos. Este es compi, ¿no? Estoy disparando ya todo lo que se mueve. No pasa nada, no pasa nada. Ese es nuestro radar, ¿eh? El que lo está viendo todo. Hay que curarse. Sí, han puesto provisiones, perfecto, perfecto. Que hemos gastado muchas cosas. Como nuevo. Es que ya me estoy confundiendo. Vale, está yendo otro. Pero que vayan a defender que... Ya hemos defendido a otro muchas veces. Dale. Voy a atacar. Por si no, al final no van a ganar. Deben detenernos. La partida está muy tensa. Si no puedes rodar, ¡Róquenlo! Me están dos con las explosiones. El robot aguanta muchísimo. Cuanta vida tiene ese, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Hay una Dream Engine ahí, en medio. ¡Mírala! ¿Cómo se ha colado sin que la vea el robot? Nos vuelve a atacar. Vale. Los ninjas me tienen que ayudar. A matar al robot. Si no... Vamos a por él. Vamos a por él de espaldas. A ver si podemos. Las provisiones están en la zona. ¡Tómenlas! ¡No sabes que estás en el mundo! ¡Guau! 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 Y encima la torreta, desde esa distancia... Se acerca, eh. El robot siempre se acerca cuerpo a cuerpo. Porque la torreta falla... La torreta automática es la que tiene. Falla muchos tiros. Pero si te acercas cuerpo a cuerpo, los das todos. Entonces es muy buena. Qué malos que son los ninjas. Son muy malos. Los ninjas es que los tenéis que estar viendo y son muy malos, eh. Dando en vuestra opinión en los comentarios luego. ¿Son o no son malos los dos? A ver, que siempre me cuesta aquí salir. Vamos a cambiar los propulsores y vamos a moernos rápido. ¡Ahí está de lleno! ¡No me quiten la cura, amigo! Vale, ya se le vamos a dar a esta distancia. ¡Pero me va a mover! ¡Te quiere morir! ¡Pero me va a mover! ¡Te quiere morir! Y me va a dar a... ¡Uhhh! ¡He fallado todos los misiles al Tony! A ver... ¡Venga, darle! ¿En serio os habéis muerto por la atrapa? Y es genial que creo que era vuestra y todo. Es que son muy malos. ¡Es que son muy malos! ¡Ya vamos segundos! ¿En serio nos están dando a hablar nuestro? No puede ser. No puede ser que no vayan a ganar los pipiolos estos. Vamos para allá. Si es que con un poco de ayuda. Solo necesito un poco de ayuda para cargarme al robot. Y ya está. No, no se puede. ¡Vamos! ¡Ahí está! Uno fuera. Ahora al robot, pero no vamos a acercarnos a él. No, nos tenemos que largar. ¡Ayuda a tus amigos a destrozar ese generador! Vamos a intentar... Volver. Pero no por el mismo sitio que si no. ¿O hay alguien? Sí, sí que hay un ninja. Voy a ayudarle, voy a ayudarle al chaval. ¡No se defendan! ¡No se defendan! ¡No se defendan! ¡Aguanta compi! ¡El enemigo destrozó su generador! ¡En estos momentos! ¡La mejor defensa es el ataque! ¡Enfréntenlo! Nunca insultes a un bolso de hamster. ¡Está la temporada de cazón! Vale, venga, venga, venga. Vamos a intentar colarnos. Estoy callado porque estoy ahí tenso. Por aquí hay un ninja. Voy para allá, ¿eh? ¡No! ¡Había una trampa! ¡Había una mina! ¡Había una mina justo en ese pilar! ¿La habéis visto? ¡Está nada! ¡Lo tira! ¿Quién lo tira? ¿Han puesto un teletransportador ahí? ¿Dónde han puesto un teletransportador que no les peen? Si ahí tiene que haber radares, ¿no? ¿O qué? Es que hay... Creo que cuatro personas de su equipo defendiendo, por lo menos. Y ellos con un atacante nos lo han destruido todo, prácticamente. ¡Qué malo que soy para estos estrellos! ¡Venga con todo! ¡Ahí está! ¡No, el núcleo! ¡No hay nadie defendiendo! Me tengo que ir. Me tengo que ir a base. ¡No! Vale, nada. ¡Atacamos! ¡Atacamos núcleo! ¡Su núcleo está siendo atacado! ¡Espera para defenderlo! ¡No! Como no vaya a defender el ninja hemos perdido. ¡No! ¡Defiende máquina! ¿Cuál es? ¡Es este! ¡Vamos! ¡Hazlo bien! ¡Solo un tío! Porque no hay nadie de nuestro equipo defendiendo. Pero le quieres matar. Hay alguien más. Hay alguien más pegando. ¡Hay alguien más pegando! ¡Hay alguien más pegando! ¡No! 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 Bueno, igualmente la partida ha estado divertida. Hay que decirlo. Yo me he reído. No teníamos a nadie defendiendo. ¡A nadie! ¡Vaya! Barras de oro 100. Más barritas. Bueno gente. Si os ha gustado darle like. Suscribiros. Y hasta el siguiente vídeo. Espero que lo disfrutéis. Y recordar. Lo del evento. Que habrá premio en platino. Y seguidme en Twitch. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!